Solo 10 capítulos para el gran final, no se lo pierdan. No iba a soportar estarla viendo después de lo sucedido. Ahora sí vamos a estar solitos, sin necesidad de estarnos escondiendo de nadie. Eso lo dices para quedar bien conmigo. Lo digo porque es la verdad. Pase, Verónica. ¿Cómo estás? Qué sorpresa, Verónica. Hola. Hola. Fernando José me dio la mañana libre y... Rosalinda me comentó que va usted a hacer un tratamiento de rehabilitación. Sí, sí. He comprendido que me dediqué a beber para... para no sentirme sola. Pero ahora quiero olvidarlo todo y... y volver a empezar. Ha dado el paso más importante, Verónica. ha tomado conciencia de su problema y también ha decidido enfrentarlo. La felicito. Todo gracias a ti. Tus palabras, tus palabras me hicieron recapacitar y... comprendí que lo primero que debo hacer es... es quererme y respetarme a mí misma para que... para que los demás me quieran y me respeten también. ¿Cómo es posible? Tú, mi propia madre, me engañan con mi marido. Pero temprano te ibas a enterar, así que no la hagas de todos. Qué tonta he sido. Con razón Berta me insinuaba que era demasiado el tiempo que pasaban ustedes dos encerrados en este despacho. Y yo ingenuamente creía que le recomendabas libros a mi marido. No, ya no hagas tanto drama. Me imagino que ahora, que ya sabes la verdad, te harás a un lado. Por supuesto. Me voy. No tengo nada que me detenga en esta casa. ¿Y no te importa renunciar a tu felicidad? Fera me necesita, Gerardo. No puedo basar mi felicidad en la desdicha de otra persona. No puedo. Gabriel, ¿qué tienes? No tenía dónde ir y por eso vine aquí. ¿Qué te pasa, muchacha? ¿Qué tienes? Mi mamá. ¿Qué te hizo, Valeria? Mi mamá y Beto se entienden. ¿Estás segura? Los encontré besándose. Y cuando se dieron cuenta que los había visto, no les importó. Al contrario, se alegraron de que yo los viera. ¿Y qué piensas hacer? No quiero regresar a esa casa nunca más. Pero no tengo a dónde ir. Solo se me ocurrió venir aquí. No, no te preocupes. Puedes vivir conmigo sin ningún problema. ¿De verdad, señora? Por supuesto. Creía Valeria capaz de todo. Pero esto es inaudito. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.